Y cuéntame a tu mamá, que ella se va a acostumbrar a verte más por aquí, tocar la puerta alentra Dos, paraíso es tu, paraíso es tu, paraíso es tu, paraíso es Vamos, vamos juntos, vamos y ven Dos, paraíso es tu, paraíso es, paraíso es tu, paraíso es Puedo tomar un poco contigo, si usted lo entiende a mis formas, salte sin poca, es tu, paraíso es Y a mí ya nadie importa, destino paraíso es Y si no encuentra manera de respirar, no se vuelva, tu vida fue la primera Destino paraíso Andrés, no importa que llevas, o estoy delga de ti Na-ra-na-ra-na-ra Na-ra-na-ra-na-ra Que sepas un día molestándote, las travesuras que te quiero hacer Me encanta verte enfadarte, reírte y también te entes No puedes oír, dejarte en un segundo de ver Y te notifica que lo sepa bien Pero no ves que todo lo que soy es todo lo que sé